Hola, mi nombre es Enrique Llán, soy director financiero de Unibail Rodanco Westfield en España. También tengo a mi cargo la dirección de la responsabilidad social corporativa. La sostenibilidad para Unibail Rodanco Westfield ha sido un eje fundamental de su estrategia y partía de la mejora de los edificios para reducir las emisiones de CO2, con unos objetivos ambiciosos de aquí a 2030 alineados con los objetivos ODS. Pero también tenemos un objetivo muy importante que es el apoyo a las comunidades donde operan nuestros centros comerciales. Son grandes edificios que tienen un impacto muy grande en las comunidades y sin duda tenemos que ser conscientes de cuál es este impacto. Y uno de los ejes fundamentales es ser conscientes de que tenemos que ir hacia un consumo responsable. El consumo responsable y la economía circular son ejes fundamentales de nuestro pilar Better Communities, Mejores Comunidades. De hecho, hemos iniciado la colaboración con Tuvo Tuvo hace ya dos años y tomamos conciencia del problema del desperdicio alimentario. Y en ese sentido hay un paso más, que es promover, concienciar, hacer conocer este problema no solo a las comunidades donde operamos, sino también a nuestros stakeholders, por ejemplo, a nuestros empleados. En ese sentido queremos dar un paso más y comprometernos con la iniciativa Westwater. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!